www.mr.tc.c.mx www.mr.tc.mx 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 Esto es ropa del externo Lo blanco es ropa del externo Tiene como unos fijadores Exacto ¿Ya lo sentiste? Sí, ya lo doblé. Aquí está el ramón de más. ¿Está bien? ¿Tú tienes secciones? ¿Trancados? ¿Luchas ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Amada Amada, ¿dónde está Wolchaya? Wolchaya Ah, sorry